Hola, ¿cómo estás? Bienvenida dueña de tu belleza, medicina estética segura. Yo soy la doctora Sandy Dueñas y vamos a hablar acerca de cosas de las que te puedes quejar y cosas de las que no te puedes quejar cuando estás en tu consulta de medicina estética. Bien necesario hablar de este video, ¿sabes por qué? Porque pues hay procesos, hay cosas y de hecho por eso saqué el video de tiempos para que más o menos vayas tomando en cuenta cuánto es lo que necesitas de tiempo para tener un resultado. En esta parte no nada más voy a mencionar respecto a tiempos y a cierto tipo de tratamiento, sino lo que realmente tú puedes exigir al médico, lo que realmente el médico te puede exigir a ti o por qué no te funcionaron tantos ciertos resultados o por qué te pudiesen haber funcionado si hubieses hecho lo contrario. Y no nada más me estoy metiendo al tema de medicina estética, la verdad, yo me estoy metiendo más también con el tema de cualquier otro tipo de médico con el que estés consultando, de lo que puede realmente hacerse responsable y de lo que no puede hacerse responsable. Porque al fin y al cabo, uno en su práctica médica ha estado en hospitales de primer nivel, ha estado en la consulta privada, ha estado en muchas partes y sabemos cuando un paciente no está siguiendo las indicaciones, intentamos como que intentamos intimar un poquito más con el paciente, tener más confianza y decir, oye, dime la verdad, dime la verdad, ¿no? Pero aún así hay ciertas cosas que yo sé, yo sé, los pacientes omiten y eso no debe pasar. Primero vamos a hablar acerca de las cosas de las que no te puedes quejar y cosas de las que sí te puedes quejar en la consulta de medicina estética, ¿no? Aplicables a otras ramas. Muy bien, tema que no te puedes quejar. Primero, no te puedes quejar de un tratamiento que el resultado te dijeron que no se va a ver de un día para otro. Esa parte es muy importante porque hay tratamientos como radiofrecuencia fraccionada, como Haifu, que los resultados no se ven en cuanto sales del tratamiento. El resultado se ve conforme pasa el tiempo y conforme el colágeno se forma. La siguiente, no te puedes quejar de que ciertos tratamientos necesitan de más sesiones. Hay tratamientos como rellenos que requieren de cierto tipo de retoques. Si tú no vas al retoque y quieres un resultado espectacular, es evidente que no se va a poder perfeccionar porque la inflamación condiciona la reabsorción más de un lado que de otro. Intentamos siempre evitar la inflamación, lesionando lo menos posible e intentamos siempre tener la armonía desde el principio que realizamos el tratamiento. Pero aún así puede haber algunos detalles que sería muy bueno retocar dos semanas posteriores a la colocación del relleno. La que sigue, que el tiempo de la toxina botulínica te haya durado menos. ¿Por qué me refiero a esto? Y tú dices, bueno, pero, o sea, pues ahí depende de la marca. Sí, hay algunas marcas que duran menos, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Por ejemplo, Xiaomi es una de las marcas que dura menos, de las que duran, o sea, dura menos porque es mucho más suave el efecto. Pero ese es el truco. El efecto, desde que te colocan la toxina, se ve menor. Eso es lo más importante. Si tú te colocan la toxina botulínica y te bloquearon bien, ese efecto te va a durar más tiempo. Si a ti te colocan un baby botox y tienes el movimiento bien desde que se te colocó la toxina dos semanas después, evidentemente te va a durar menos la toxina porque el efecto de bloqueo es menor. Ten en cuenta eso, por favor. Porque muchas veces dicen, no, es que cuando recién me hice el tratamiento me quedó padrísimo, pero en dos meses se me quitó. A ver, si tú saliste del tratamiento y en ese tiempo, o sea, cuando recién te hicimos el tratamiento, podías gesticular todavía bastante bien, obviamente que dentro de menos tiempo que otras personas que estaban totalmente bloqueadas, va a regresar tu gesticulación. Es obvio, ¿por qué? Porque entonces quiere decir que menos terminaciones nerviosas o terminaciones neuromusculares fueron bloqueadas. Y entonces el paciente va a poder utilizar las demás para poder entonces gesticular. Y aparte, también cabe mencionar que la creación de nervios es un tema que depende en específico también de ti. Entonces si depende de tu organismo para crear nuevos nervios, para regenerar, obviamente un paciente que tiene un metabolismo acelerado, un paciente que tiene una capacidad regenerativa mayor, que se expone al sol y que tiene más sangre en esa zona, o sea, en general con cierto tipo de tratamientos también puede ser, le va a durar un poco menos la toxina botulínica. Pero el truco es fijarte si cuando recién te ponen la toxina botulínica no tienes movimiento, o sea que estás bloqueado, o si tienes todavía mucho movimiento. De ahí vas a saber si la toxina te va a durar más o menos. Rellenos, que te duren menos de lo que a veces la marca dice. El tema de los rellenos y la toxina botulínica, y de hecho de los muchos tratamientos que hacemos aquí, dependemos del metabolismo del paciente y de lo que el paciente haga. Entonces si el paciente se le dijo que puede llegar a durar tanto tiempo, porque ha pasado que es como, sabes que es que tú dijiste que el relleno dura 12 meses. Claro, el relleno dura 12 meses, pero 12 meses sin estarse absorbiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 6 meses tenemos un 50% del volumen, y tú probablemente que te acostumbraste al volumen inicial, a los 6 meses digas, ay, es que ya no tengo relleno. Pero el momento en el que yo toco digo, no, aquí está tu relleno. El tema es que aquí el cuerpo determina mucho. Si tú tienes malos hábitos, si tú fumas, si tú no tienes una adecuada hidratación, el relleno te va a durar menos, es obvio, y de aquí no se puede haber ninguna queja. Porque realmente, entonces, dependemos de tu organismo para tener ese resultado. Por eso es que la primera vez yo sugiero ácido hialurónico, y la segunda vez, a los 6 meses, puede ser incluso, podemos colocar algún biostimulador y tenemos al paciente más tiempo con este relleno. Siguiente. Que tengas unas marquitas que duraron más tiempo después de que sabes exactamente que te expusiste al sol. Ese tema también está súper importante. Por ejemplo, cuando realizamos lo de frecuencia fraccionada con Morpheus, hay algunas pacientes que se ponen rojitas, entre ellas yo, ¿no? Y si tú al otro día te fuiste a la playa, para variar dos cosas ahí, que el sol rompe fibras de colágeno, y para variar, la inflamación que tienes se pigmenta a través de la exposición al sol. Entonces te imaginas, el paciente tiene más tiempo la pigmentación, pero, ay, es que, pero pues, ¿qué hice? O sea, solamente al otro día me fui a las albercas acá, o sea, si te expusiste al sol y tenías rojo, obviamente que te va a durar más tiempo la pigmentación. Eso no se puede quejar uno. Lo que te tiene que hacer ahí es resolver. En dado caso, el paciente tendríamos que mandarle despigmentantes para poder entonces disminuir el efecto que le dijimos al paciente que no se expusiera al sol después de hacerse el tratamiento, porque toda la inflamación puede condicionar pigmentaciones. De lo que no te puedes quejar también sería, en dado caso que tengas algunos hematomas, la realidad es que un hematoma muy pequeñito, chiquito, localizado, sin ningún tipo de cambio de pigmentación en todo alrededor, ni dolor, ni nada, o sea, solamente un hematoma pequeño y que te toques y que digas, ay, me molesta, eso no es algo que nos podamos quejar. Evidentemente, pues, la cara está llena de vasos. Nosotros sabemos anatómicamente dónde es la zona donde menos tenemos predisposición a eso, pero hay zonas donde a veces, aunque más quieras, porque todas las personas tenemos anatomía diferente, por más que queramos evitar ciertas zonas, pues algunas atravesamos, algunas lastimamos tantito, y a veces el paciente también consume cierto tipo de antioxidantes o consume cierto tipo de medicamentos que pueden condicionar también que haya hematomas. Entonces, ahí también no puede haber una queja. Si es algo muy intenso, pues obviamente, claro que sí. ¿Qué otra cosa no te puedes quejar cuando te colocas enzimas, cuando te colocas mesoterapia, que es la intralipoterapia, y no haces dieta, y no haces ningún tipo de actividad física, sobre todo con la intralipoterapia, porque con las enzimas ya quedamos que la alimentación es lo más importante? No te puedes quejar si no hiciste dieta. Me ha pasado con pacientes que estoy poniéndoles enzimas, y enzimas, y enzimas, y no hacen dieta, y todo lo contrario, el fin de semana salen, toman, comen, y todo, entonces dices, bueno, no hay forma alguna en la que yo te pueda prometer algo. Si tú no bajas, aunque sea 500 gramos, o 200 gramos, en la báscula, no puedo prometerte que tengas un resultado. ¿Por qué? Porque realmente trabajamos con tu metabolismo, tienes que entenderlo. Si tú bajas de peso, esa zona va a bajar más rápido. Entonces, si es que no llevas el régimen o la dieta, eso también no te puedes quejar. Otra cosa que no te puedes quejar, si tú no pusiste en, o omitiste en tu historia clínica, cierto tipo de detalles, háblese de sensibilidad de la piel, háblese de, como les digo, consumo de antioxidantes, llámese también enfermedades anteriores, o colocación de cierto tipo de tratamientos con anterioridad a eso, tampoco hay forma de quejarse ahí, porque uno como médico intenta al paciente esculcarle lo más posible y preguntarle y hacer y todo, pero hay cosas que omiten por miedo a que, ay no, es que si le digo al doctor esto, a lo mejor hoy no me hace el tratamiento. ¿Te imaginas? O sea, imagínate que tú vengas conmigo por hilos y te pusiste hilos hace dos meses y que yo te ponga hilos y que se complique, que pase algo. No, no, no. O sea, eso es importante que se lo digas al médico que con toda la confianza. A ver, doctor, a ver, me puse hilos hace dos meses, vengo para que esto, ok, sí, es un paciente ambicioso, pero hay que cuidar los procesos, solamente hay que cuidar los procesos, cuídate a ti, ¿no? Cuídate a ti y ayúdanos a ayudarte. Ahora pasamos a lo otro, que es de lo que sí te puedes quejar. Una, que el médico no busque tu comodidad. Eso es súper importante porque ves que nosotros proponemos tratamientos, pero vemos que el paciente simple y sencillamente ese tipo de tratamientos ni le late, es más, algunos a lo mejor no los conoce y tú le puedes sugerir y él dice, bueno, confío en ti. Pero hay otros tratamientos que el paciente dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya me puse pómulo y no me siento cómodo. Ah, perfecto. Entonces, esa comodidad es la que se está buscando. O, por ejemplo, ha pasado, ¿sabes Sandy? Es que no sé, apenititas, me quiero poner mentón, me quiero poner un implante de mentón, entonces, no sé si ponerme un bioestimulador porque a lo mejor y me opero en menos tiempo. Entonces, es como que, ah, ok, bueno, entonces, ha sido y alurónico, ¿no? Todo eso tiene que ver con la comodidad del paciente de que esté a gusto con el tratamiento que se le va a realizar. Ahí sí te puedes quejar si no estás cómodo, hablarlo, comentarlo y sobre todo llegar a entablar una buena comunicación. Dos, que no se cuiden protocolos para disminuir un poco el dolor. O sea, yo sé que estamos en una consulta de medicina estética y que estás consciente que te vamos a inyectar y que te vamos a hacer y que vas a salir picoteado, lo sabemos. Y pues de alguna u otra forma vas a salir un poquito así como de, ay, o sea, ¿qué me hicieron? ¿no? Pero de todas formas hay que intentar evitarlo o disminuirlo lo más posible. Por ejemplo, cuando hacemos otra vez mentón radiofrecuencia fraccionada, el paciente sí tiene que estar un tiempo con anestesia tópica. Cuando se hacen los labios que es un lugar súper, como muy sensible, hay algunos médicos que bloquean, yo no lo hago, pero hay algunos médicos que lo hacen y colocamos anestesia tópica durante un tiempecito y al mismo tiempo también el mismo ácido hialurónico tiene anestesia para poder disminuir las molestias. A veces, por ejemplo, hay tratamientos como con enzimas recombinantes que intentamos hacerlo lo más lento posible pero que arden, pero intentamos darle al paciente algún cierto tipo de, no sé, vibradorcito como para distraerlos, intentamos cuando entramos hacer unos golpecitos para que disminuya esa sensación. Si no les interesa el dolor, sí te puedes quejar y bastante. La que sigue, que no sean claros con los precios. Es importante que sean claros con los precios y que te digan lo que te están ofreciendo. Por ejemplo, con relleno de pómulo que tenemos que colocar cierto tipo de jeringas. Al paciente se le venden, por ejemplo, el servicio con dos jeringas de ácido hialurónico. Dos jeringas. Hay veces en las que se vende un tratamiento que se dice es relleno de pómulo, no te estoy vendiendo dos jeringas, te estoy vendiendo relleno de pómulo para lo que tú necesitas y se cobren tanto. Ya sea que necesites una, dos, tres, cuatro, lo que sea, pero ese es como mi trabajo como médico, ¿no? También es válido, nada más que sí, todo te lo tienen que mencionar justamente antes de realizarte el procedimiento. Hay pacientes que me ha pasado, creo que hubo una paciente en especial que preguntaron precios con la recepcionista, bueno, con nuestra asistente, preguntaron precios con nuestra asistente y ya con esa información venían acá con todo de que me quiero hacer esto, me platicaron precios, perfecto. Entonces ya tú les haces el tratamiento y todo y al final me acuerdo que fue en especial con una paciente fue así como de oye, es que lo preguntó mi hija y yo no lo sabía. Entonces dices chin, o sea, ¿por qué? Porque por más que quisieras decirle al paciente rayos, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿le bajo precio? ¿le regalo un facial? ¿qué hago? Pero el malentendido realmente aquí fue de los dos, de que tanto el paciente no preguntó como tú no ofreciste el precio. Entonces ahí es un tema de moraleja que es importante que todos retomemos que los precios se tienen que ver justo antes y que incluso antes de que sabes que a ti te conviene inyectarte el mentón te lo inyecto ya pero cuesta tanto. O sea, eso es importante para que podemos estar en claro si no tengan ningún tipo de confusiones y no terminemos así como reñidos ni mal ni nada por el estilo que terminemos bien súper felices y tranquilos. Que no te resuelvan las dudas de los materiales que se te están colocando. Eso es muy importante. Intentamos tener toda la transparencia del mundo de decir a ver, te voy a colocar cierto tipo de toxina que se llama Dysport, te voy a colocar este relleno que se llama tal, que se llama tal, que se llama tal. No, no, no. yo adoro a mis pacientes porque en serio que amo que tengan toda la confianza conmigo pero sí es importante que con todos pregunten qué tipo de marca se le está colocando, qué tipo de relleno por cualquier cosa que se llegue a presentar. Excluyendo complicaciones importantes que tienen que ver con la técnica existen cierto tipo de reacciones que son rarísimas, rarísimas pero que pueden llegar a presentarse con cierto tipo de rellenos y con otros no. Entonces, si nosotros sabemos qué tipo de marca te colocaron antes o te colocamos antes evitamos esa marca y colocamos otra. Eso sí es muy importante que sepas qué marca. Si puedes anotarlo en una libretita, si puedes anotarlo en donde sea, sería lo ideal. Te puedes quejar si no te dicen la marca o si es como que ay no, es que es una marca mía que no te voy a decir. O sea, no, eso no es así. Ya existen muchas marcas a nivel internacional que están avaladas y que también en México están avaladas entonces ¿por qué no decirlo? Que no ves ningún tipo de resultado o que no ves el resultado que te dijeron que te podía beneficiar. Hay cierto tipo de tratamientos que el paciente no tiene conocimiento específico de cuál es el efecto que va a tener visual en su rostro y es válido pero sí tienes que ser lo más específico posible para que el paciente lo entienda. Aún así, existen fotos de antes y después en las que se ven resultados. Te puedes quejar si no ves ningún resultado. Ahora sí que me estoy metiendo a autoboles. No, 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 no. No, te puedes quejar si no ves ningún resultado. Ahí te puedes quejar. O sea, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Yo no vi ningún tipo de resultado. Incluso, o sea, no nada más es forma de evaluarlo en fotografía o también puede ser evaluable a través del tacto, ¿no? O sea, por ejemplo, y regreso a Morpheus otra vez, pero bueno. Hay pacientes que tú les tocas la piel antes de hacerse el tratamiento y tienen una piel bastante delgada y luego la tocas y dices, orales, desaumentó el grosor y mejoró la calidad de la piel en general. Pero hay pacientes que no son tan observadores. Todo eso se lo tenemos que hacer ver al paciente y que cada uno, pues evidentemente, pues tiene resultados totalmente personalizados, ¿no? Y te puedes quejar en dado caso que no veas ningún resultado. ¿De qué te puedes quejar también de que no se haga responsable de las complicaciones? Este punto es, en serio, muy serio porque sí he visto que muchas veces dejan a la deriva al paciente. Es como que, ay, es que siento acá y no les interesa exactamente resolver o mínimo de decirle al paciente que esté tranquilo. O sea, a mí me pasa mucho que si el paciente está de plano muy ansioso o así y ya de plano le digo a mi asistente, ¿sabes qué? Pásame el teléfono del paciente y yo lo estoy aquí tranquilizando porque realmente es importante que esté tranquilo durante todo ese proceso. El hecho de que seas aprehensivo con cierto tipo de tratamientos o que hayan pasado anteriormente complicaciones también le condiciona al paciente que tenga como un estrés aumentado y eso no mejora también la recuperación. Pero en el tema de complicaciones todos los médicos debemos hacernos responsables de los tratamientos que estamos haciendo. A pesar de que el paciente muchas veces nos sigue tus indicaciones a pesar de eso porque sí, lo he visto y de hecho tengo me acuerdo una amiga mía que es médico estético me dice Sandy le puse relleno a una paciente y se fue a hacer una terapia con imanes y regresó con el relleno en otra zona y tú dices bueno, no hay ningún dato de evidencia científica de eso pero estamos de acuerdo que le impactaron algo que tenía que ver en la cara o a pacientes que le hacen radiofrecuencia después de haberles puesto relleno o sea, por favor, sea honesto eso es sumamente importante sumamente importante y no adquirir no darle al médico ese tipo de complicaciones ¿por qué? porque la responsabilidad fue del paciente pero aún así tenemos todo toda la responsabilidad de ayudar al paciente para que esto se solucione porque indiscutiblemente aunque haya con los pacientes ay doctora es que fíjese que sí me fui a la playa y todo no te preocupes como quiera te vamos a ayudar o sea, no te preocupes como quiera tienes aquí alguien que esté contigo que te esté respaldando que te va a dar resultados y que va a hacer que te sientas bien el siguiente que también te puedes quejar es que si tuviste el tratamiento que te ofrecieron sí fueron los resultados que querías pero no te sientes cómodo si no te sientes cómodo como quiera con el resultado si te puedes quejar oiga doctor fíjese o doctora fíjese que me puso relleno de mentón y que no me gustó y sí es lo que usted me dice y sí veo y la gente me dice que me veo bien pero yo no me siento bien ese tipo de cosas también se apoyamos nosotros si te puedes quejar con todo el gusto del mundo nosotros lo resolvemos y para que tú estés tranquilo y estés contento con el resultado que pues queremos lograr muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado yo sé que a lo mejor y tú dices oye qué onda porque todo el tema de las quejas y de las no quejas y de lo que deberías y no quejarte depende mucho del criterio que también tengas tú como paciente el médico intenta o bueno a lo mejor y yo estoy en un mundo rosado acá con los arreboles y estoy acá imaginando que todo el mundo es bueno yo no dudo que haya médicos que a lo mejor no tengan tanta ética pero de los que yo conozco y de los con los que yo me he llevado realmente siempre queremos el beneficio del paciente siempre queremos que el paciente esté bien entonces si tú no le dices al médico cierto tipo de situaciones que te han pasado que no tuviste muy buenos hábitos y todo nosotros intentamos resolver conforme lo que pues leemos pero aún así aún así créeme que no nos hace sentir felices que no sean que no estemos claros con lo que el paciente quiere y con lo que no nosotros lo que más queremos que estés feliz que salgas de la consulta tranquilo y feliz ¿no? porque muchas veces pasa o sea ay sabes que San y ese tipo de tratamiento no me gustó mira no te preocupes hay que hacer teste y yo aquí en la consulta soy bastante dadivosa en ese sentido porque yo quiero que el paciente salga con una sonrisa ¿no? aunque le hayamos degradado aunque lo que sea quiero que salga bien entonces tú nada más tomas eso en cuenta y sé bastante claro con tu médico y pues ya sabes que cosas te puedes quejar y cosas no te puedes quejar muchísimas gracias por haber visto este video yo espero que te haya gustado muchísimo síguenos en Instagram o sígueme en Instagram como arroba sandy duena lo voy a dejar por aquí ahí subo información antes y después y todo lo relacionado con medicina estética checa nuestro nuestra página web www.duenadetubelleza.com te invito a que nos envíes un correo a contacto arroba duenadetubelleza.com pero si no quieres envíanos un correo envíanos directo un whatsapp a los números que están aquí que te voy a dejar aquí ahí son los números de nuestros asistentes para poder agendar en dado caso que lo quieras hacer y también recuerda que también tenemos consultas en línea entonces si estás en otro país si estás en otro estado donde sea también lo puedes agendar es importante que sepas que estamos en Ciudad de México estamos en México en Ciudad de México cualquier cosa que quieras lo puedes estar checando ahí de Instagram es mucho más estrecho el contacto así que yo te recomiendo que vayas a Instagram espero que te haya gustado mucho este video y lo que lo hayas disfrutado que lo hayas entendido y nos estamos viendo entonces en otro video adiós Chau 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 Chau